El día de hoy vamos a hablar de cáncer de piel. En esta semana tuve bastantes pacientes en relación a este tema. El cáncer de piel es el cáncer que más se presenta en el ser humano porque pues la piel es el órgano más grande que tenemos y es una barrera de protección y que bueno, al protegernos de bichos, ya sea virus, bacterias, hongos, también nos protege del sol. Y el sol en exceso nos puede llevar a un desajuste en las células y transformarse en cáncer. Esto generalmente sucede a partir de los 40 o 50 años que se presenta el cáncer. Podemos dividirlo en tres, los más frecuentes, el carcinoma vasocelular que ocupa el 80%, el espino celular que puede ocupar el 15% y el melanoma maligno que es un cáncer más agresivo que afortunadamente solamente es el 5%. Obviamente va a depender de las estadísticas que ustedes vayan a consultar. ¿Qué podemos hacer para evitar el cáncer de piel? Primero que nada, pues evitar el sol, ¿no? Si ya nos vamos a solear, de preferencia utilizar un protector solar químico mayor de 30. Si no es mayor de 30, no tenemos esa justificación de proteger nuestra piel y aplicarlo en abundante cantidad y estarlo reaplicando cada dos horas si estamos en la alberca o en el mar y de preferencia que sea a prueba de agua cuando vamos a estar en contacto con el agua y que tenga la leyenda baby en caso de tratarse de niños. Sin embargo, lo mejor es la protección física. Sombrero, sombrilla, ropa de manga larga, hasta un pan si quieren, pero yo sé que es extremo, pero bueno, si van a estar mucho tiempo en el sol es mejor la protección física. Ahora, ¿qué factores son los que pueden favorecer esta enfermedad? El primero, la piel blanca, ojos claros, cabello rubio, son factores que ya son genéticos. Sin embargo, otros factores como las quemaduras, unas quemaduras intensas, así que estemos todos apoyados después de una buena quemadura, se relaciona con el melanoma maligno. Que tengamos nuestro sistema inmunológico bajo, que vivamos cerca del Ecuador o a una altitud elevada, así como también que tenga, si tienen ustedes más de 50 lunares, aumenta el riesgo de cáncer de piel. Y también si tienen familiares que hayan tenido cáncer de piel, esto puede aumentar hasta un 8 o 12%. Por otro lado, sí es muy importante tener en la mente el ABCD de las lesiones pigmentadas. Si ustedes tienen una lesión café oscura o negra, no las rojas porque luego se confunden y ¡Ay, es que me salió un lunar rojo y cambió! No propiamente es para ese tipo de color, sino una mancha blanca, perdón, una mancha oscura, que sea asimétrica, es decir, que no la podemos dividir por la mitad con una línea, que tenga los bordes mal definidos, la AC es de cambios de coloración, que no sea homogéneo en el tono, la D de dimensión más de 6 milímetros en la planta del pie y la E de evolución que tenga poco tiempo de que salga, tenemos ahí un problema. ¿Y qué tenemos que hacer? Acudir con el dermatólogo y él evaluará si es necesaria o no la realización de una biopsia. Es decir, quitar un fragmento, mandarlo a estudiar y entonces sí estar seguros de que estamos ante un lunar o tenemos aquí un problema. Porque el 50% del melanoma maligno sale de un lunar nuevo, que nosotros le llamamos nevomelanocítico adquirido. Es decir, es que me salió este lunar y bueno, pues yo no lo tenía. No, pues ojo, hay que checarlo con una biopsia o con un dermatoscopio para definir ante qué estamos. Bueno, pues ahora ya tienen más información acerca del cáncer de piel. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Bueno, vamos a seguir platicando de diferentes temas.